¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? Que se cumplan con todas las reglamentaciones vigentes, que nos afecte lo existente que tenemos, porque nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo como un supermercado plaza que lleva de 40 años en nuestra área, lo mismo pasa con lo que es Plaza Guayamamol, que lleva más de 20 y pico de años establecido en nuestro pueblo de Guayama, y a su vez, esto no es que estamos en contra del desarrollo al revés. Nuestra área necesita más desarrollo, y yo creo que esto es un complemento más en nuestra área, junto al desarrollo que tenemos, como lo mencioné en la vista, que es lo del desarrollo turístico que tenemos en el pueblo de Arroyo, donde ya hay unos proyectos ya establecidos. Actualmente, la región que está bajo la jurisdicción de esta comisión cuenta con el servicio en el municipio de Guayama, de lo que se conoce como un Walmart Division I, como mencioné ahorita. Es decir, que tiene disponible para la venta solo mercancía general. Los tiempos modernos y la conveniencia de nuestra clientela demandan que en un solo lugar puedan, estos puedan conseguir todo lo que necesitan para su diario vivir, a los precios más bajos posibles. Consistente con nuestra misión, hemos estado auscultando la posibilidad de convertir la tienda asistente en un Walmart Supercenter, que tenga a la venta alimentos, además de la mercancía general, con la que ya cuenta. Esta conversión podría redundar en beneficio para los consumidores, el gobierno municipal de Guayama, además de incrementar la venta de productos hechos en Puerto Rico, de lo cual me siento yo muy orgulloso de estar apoyando mi industria local. Ampliar la demanda de productos agrícolas locales, y la creación de cerca de unas 200 plazas adicionales de empleo para el área circundante. Tienen que entrar a feris de la oficina de permisos, y el expediente, como les dije a los de Walmart, nosotros celebramos una vista pública, y utilizamos los criterios, dentro de los criterios que utilizamos, pues el desarrollo comercial, la información del mercado de empleo, y las alternativas de la sana competencia entre tanto los grandes negocios como los negocios pequeños. ¡Gracias!